Estuvieron realizando algunos trabajos en diversas obras que se llevan a cabo por parte de autoridades federales, estatales y municipales. Para ellos no hubo azueto. A pesar de ser un día de azueto, los trabajos continuaron en varias de las construcciones ubicadas en diversos municipios del área metropolitana. Por la mañana de este lunes, desde muy temprana hora se observó personal realizando maniobras con maquinaria pesada. Un claro ejemplo de esto es la construcción del puente elevado sobre Sendero, ubicado en los límites de Escobedo y San Nicolás. Los trabajadores prosiguieron con la construcción de estas adecuaciones viales, las cuales permitirán que miles de habitantes disminuyan los tiempos de traslado y beneficiarán a que los automovilistas tengan una vialidad más fluida. Otras de las construcciones que continuaron a marchas forzadas son los ubicados en la avenida Leones y Pedro Infante, a lo largo de la avenida Lázaro Cárdenas y los trabajos para la línea 3 del metro sobre las calles del centro de Monterrey y avenida Constitución. Inclusive en obras privadas, los trabajadores no tuvieron oportunidad de descansar en este puente, ya que sin importar las condiciones climatológicas o el frío que se pudiera sentir en las alturas de los edificios, el personal no dejó de elaborar. Todos estos esfuerzos y trabajos a marchas forzadas se realizan para entregar a tiempo los proyectos y mejoras para los ciudadanos. Con imágenes de Homero García, Alice Vera, Noticieros Televisa.